¡Segunda batalla de semifinal, gente! ¡Estamos para la segunda batalla de semifinal! ¿Qué pasa? ¡Que venga Nassir Kadriel vs. Mecha! Nassir Kadriel vs. Mecha, 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 Mecha! ¡Nassir Kadriel! ¡Arrega a probarime a Nassir Kadriel! ¡Te embates tercantial! ¡Fencha 3, hermano! Dios, hermano, ¿qué tanto te llevo a lo que hago? Bastante, pero a veces sos muy malo. El tema no es que me cedo de tu forma de rapear, lo que me joda es que seas tan irregular. ¿No sentís que soy irregular por algo? No, de hecho no, es hardcore Es como que tenés que regularizarte para que tu provincia pueda lograr hacer algo ¿Entonces soy irregular por hardcore? Sí, por una trabada te lo estaba demostrando Te estaba mostrando tu nivel, mi trabada es igual a la carrera de Catriel Sí, sí, así a cuánto no te trababas Bastante, pero la verdad es que no los contaba Es como la oficina, es un día de siempre Un día sin accidentes ¿Vos qué opinás del beat? Que me encanta fluirlo así Que sentir que Louis Armstrong toca ese sax Y que is a wonderful world por mirar ¿Cuántos artistas que no conoce nadie conocés? Muchísimos Y quiero que conozcan a Nassir Catriel Por empezar está acá parado Ese que en la cara vos te está cantando ¿Y si en medio Stevie Wonder nombras a alguien de Rosario? Ninguno es tan ciego ni tan bueno en el escenario Igual estamos en tu mundo Estamos aprendiendo y entendiendo lo que damos ¿Acabas de decir que los rosarinos no son buenos? Obvio, hay que mejorar todo un infierno Solo así podemos traer ese cielo Y subirnos la corona de ese reino Tiempo, 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 bro 8x8, 3 centradas Río Catriz, arranca a Madrid ¿Qué dios, bro? Estamos gente, segundo round Segundo, otra, otra, otra Y la gente, una mano en el aire, bro 3 centradas, 8x8 Manos en el aire, bro Manos en el aire, bro Manos en el aire, bro 3, 2, 1 Ok, Rosario tiene que aprender a seguir A decir tenemos a nacir Al DAC, al gripo que anda por ahí Solo así nos reconocen en los beats Cuando empezamos no había ni una mierda Y hoy nos agradecen tirar la primera piedra Esta es la mierda que arranca la contienda Así es que cualquier imperio se asedia Primera regla para que tu provincia represente Pensar más inteligente Si tenés alguien más no se lo digas a la gente Están en la misma vereda, Catri No lo mandés al frente Tenés que pensar y no dar revancha Por eso tus barras no son tan anchas Yo acoto y gritan como un gol en la cancha Vos acotás y parece que tiran agua a la plancha Sí, sí, tiran agua a la plancha Hermano, esto es for real Mi nombre es Catriz Lías Esta es la mierda, se traduce en alegría Rapeo y tiran agua, vivimos en sequía Esto es metal, hermano, esto es for all Ey, yo, porque yo lo vengo a demostrar Cualidad, habilidad Ergo, soy una deidad Los mandé al frente, al paredón, por taggear Sos policía, eso está mal O por lo menos no me lo venga a carteludear No sos tus dientes, rapa No tienes chance de ganarme si presumís tu placa No me interesa la mierda que vos me digas Y la melodía, broda Así que no me jodas Tus barras no son buenas y no mejoran Hay sequía y si todos los días se fuman un pulmón del Amazonas Un pulmón del Amazonas, es verdad Ok, vengo a representar Como yo te dije, lloro por mi ciudad Que apaguen ya ese puto humedal Que está ya quemando todo Hermano, yo los hago distinguidos Soy el ave más grande del nido Yo no tengo placa de policía, pibito Más arranqué el corazón, tengo una placa de sonido Tienes una placa de sonido, pero tarde Te andas con delay porque te buggeé el Scarlet Además, lo que me falta La primera placa de sonido que no puede subir su ganancia Katri, no me hable de eso Ni de proceso, ni de progreso Hermano, presumir tu placa está mal Lavate los dientes y practicá rapear ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, hermanos! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa, mecha! ¡A la cuenta de la cita! ¡A la cuenta de la cita!